Pero, 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 pero es que, el problema que tienes, el problema que tienes, es que tú con esa imagen no puedes, no puedes, hombre, pues si es gris, si es gris, no se puede pitar penalti, ese es el problema, ese es el problema. No, no, no. Qué pasa aquí, ahí, pues ahí puede probar… Eh, que es que bola que tiene esa imagen no puede pitar, no puedes pitar, no puedes pitar. Porque, atraco de Saiyans, voy a decir que no, porque no ha querido robar la carta, por lo que, si una persona no roba, no está atracando. Con la imagen no se puede pitar. Con la imagen no se ve… Yo creo que tampoco va a quedar superpapar. La va a tener Dani Y luego, efectivamente Dos Belandis Con separado de sede Línea resolución Vamos a ver Cuenta Qué tranquilo Para los de Dani Para los de Dani Para los de Dani No consigue meter el penalti Oportunidad De Dani Linares Donde va este La parada con el pecho Esto es tremendo Ha bajado Es que tiene tanta elasticidad Que te coloca la rodilla A donde ha ido Pitar Tú mismo Si es una jugada gris Si es una jugada gris Metemos otra cámara O no se puede pitar Con la imagen Que hay un penalti La calentada La declaración de Diana Romero Dani Linares Chuta Linares Gol 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 de Sayas Que recorta diferencia Y puede marcar de nuevo Suba el segundo penalti Es que si lo para Me acabo Para el equipo de Sayans A tan solo uno Que empatar el partido El equipo de Sayans Pues nada Pues nada Si querías emociones Que si querías emociones No robar El penalti Y después López que la quiere sacar de cabeza El partido Que sacaba Victoria de Jicantes 8 a 5 30 goles Que hemos tenido En este partidazo Como se ha puesto El partido Además También de tenso Como se ha puesto El partido de igualado Pero ha sido finalmente La escuadra blaugrana Quien se consigue Llevar los 3 puntos Victoria por parte De Jicantes Ante un equipo de Sayans Que la ha buscado Pero que finalmente A pesar de ese doble penalti Consecutivo No ha podido Ni empatar Ni colocarse por delante En los últimos tramos Estamos viendo aquí Las estadísticas Partido muy igualado Incluso en cuanto Expectación de goles Vaya, esto me gustaría Ander Sí, el expectat Goals este 3 a 37 Algún lanzamiento más Por parte de Jicantes Los pases Pues algo mejor Sayans Pero bueno Un partido que Ha estado en general Igualado Y ha acabado Llevándose los Jicantes Así que vamos a ir ya Con presos En este final de partido Voy a empezar contigo Gerard Que a pesar de Ese enfado Bueno, se había llevado La victoria Y tú y yo Que en parte También contento Sí, no, no, claro Contento, no Contentísimo Porque era muy necesario Y sobre todo Con la primera parte Que ha hecho el equipo Que ha sido muy buena Después de la segunda Has tirado un poquito Más de control Y para ir aguantando Pues se te ha complicado Un poco más Ese partido No, yo De entrada Y lo voy a volver a decir Y voy a volver a pedir disculpas Por mi actuación Sobre todo ahí con vosotros Y por tirar eso Que no tiene ningún sentido De la calentada que llevaba Pero yo sobre todo En la jugada Y para mí lo peor Es que ahora encima Tiene La de esto No, lo siento Si me he equivocado El problema es que Le ha condicionado directamente Las personas que hay en el bar Si ustedes no tienen Una cámara Donde se vea claramente Si es penalti O no es penalti No pueden llamar Al árbitro principal Para ver una cosa Que él no ha visto en el campo Yo puedo estar de acuerdo Con ustedes Que pueda ser penalti o no Pero creo que No hay una imagen clara Para saber si eso es penalti o no Y lo digo ahora Que hemos ganado Y que estoy feliz Y que estoy contento Y si hubiera palmado Me hubiera callado Porque ya el espectáculo lamentable Que he dado Ya no lo hubiera seguido dando ¿De acuerdo? Pero de verdad Creo que entre todos Un poco Lo del tiempo añadido De la primera parte Se meten no sé cuántos goles No se añade nada En esta segunda Se han metido menos goles Se dan tres Hay una serie de cosas Que no tienen mucho sentido Y que estaría bien revisarlas Ya no solo por Gijante Sino en general de la liga Lo decimos No pasa nada Los árbitros se pueden equivocar Lo siento mucho Me he equivocado Y a la semana siguiente Volverá a pitar Y no pasará nada Bueno pues si esto es lo que queremos Vayamos con esto Y yo gente que soy de sangre caliente Pues intentaré tranquilizarme Intentar dar educación Y ser un poco más responsable Con lo que hago Hasta aquí mi pequeña reflexión Y pido disculpas de nuevo Y lo haré las veces que haga falta Porque yo sí que voy a pedir disculpas Y reconoceré que me he equivocado Otros no sé si lo harán Me refiero a la gente que está en el campo Y los del VAR Entonces estás de acuerdo Con las declaraciones Grefg Sobre el tiempo añadido Y también ese posible penalti Bueno el penalti Yo entiendo que sea dudoso Creo que es un penalti Que puede ser Y no entiendo la queja De Gerard Pero el añadido Sí que no lo he entendido mucho En la primera parte Como dice Gerard Y luego No sé Es un partido de 11 goles Hay ahí una jugada al final Y no añade práctica Han pausado el tiempo Pero En fin Que vamos con prisas Al margen del tiempo Que no me gusta hablar de eso Nos han metido 8 goles Entonces en el momento En el que te meten 8 goles Creo que No me tengo que quejar De absolutamente De nada Creo que ha sido El peor partido A nivel defensivo De Sayans En muchísimo tiempo Autocrítica Enhorabuena Gijantes Y poco más que decir Ya está Te meten 8 goles Calladito Y al siguiente Pues mucho ánimo De cara a las siguientes jornadas Gracias también Gerard Un abrazo Un abrazo chicos Señor Grande Vemos aquí ahora Pues El bueno de El bueno de De Marc Velaz Dedicándole al abuelo Bueno Yo Ya está Yo soy así De caliente Y yo soy así De que actúo mal Muchas veces Y me puedo calentar Y también a veces El show me puede De intentar generar un poco Porque a veces es esto Puede sacar al equipo Y puede ser Puede acabar siendo peor De lo que ha sido Pero lo digo de verdad Es un penalti Que si tú no lo tienes claro Si no lo ves claro No lo pites No se ve si toca bien el balón Que puede ser que lo roce con la puntera Pero aparte de eso Es que su intención es Quiero decir Ahí es penalti Si una vez que yo intento tocar el balón Luego tú Te tropiezas conmigo Si yo te zancadillo Pero si es que su opción es Poner el pie Y levantarlo para seguir corriendo El jugador de Saiyans Está más o menos listo Y de la que nota Un pelín contacto Al final El lógico de la carrera Salta El árbitro Pues ha picado El árbitro no El VAR Bueno el VAR Sí bueno Pero el árbitro luego se decide ¿No? Sí pero el VAR El VAR te condiciona claramente Cuando uno va al VAR Pocas veces No da lo que le está diciendo Lo que le está diciendo Lo que le está diciendo Entonces le condiciona Condiciona claramente Es que ahí de verdad Que yo no veo en ningún momento Que haya No hay zancadilla En el movimiento del jugador de Saiyans Ves que no es lo que Lo que le ha pasado Porque si no se queda parado Por el golpe Pero bueno Al final Al final Lo importante es que el equipo Después de los dos goles encajados Con los dos penaltis seguidos Ha sabido Ha sabido reponerse Porque es complicado Tal cual Lo más importante es que Ganaron las Gijantas Ganó el Barça Gana Gijantes En Champions la semana Es una semana Semano Semanón Mejor imposible Semanón Y estáis renovados los dos Estáis renovados los dos Bueno Al final Ha Al final Ha cantado los goles Ha disfrutado Ha disfrutado Es normal Ha cantado Al final Normal Normal Al final Por osmosis Por estar aquí los dos Con Gijantes Con el público Claro Sí sí Está muy chulo El espectáculo Este está guay Aparte hoy Has pilado partido movido Hay partidos un poco de esto Un poco de salsa Lo has tenido todo Lo has tenido todo Lo pasáis bien aquí Sí Venga Loren Nos vamos para el Johan Nos vamos para el Johan A ver a Cotorro Un abrazo fuerte Ha ganado Ha ganado un raci Uno dos Muy bien Y ahora hay Inter-Juve Vamos a ver si le acabo de